saludos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo grabar en su film hora lo que estén escuchando en su escritorio que se graben mientras estén grabando un vídeo para youtube o para lo que quiera lo importante aquí son estas dos funciones donde ven que se está moviendo es el micrófono que estoy utilizando esta parte es la que se mueve cuando hablo por el micrófono y esta parte que tengo señalada es la que film ahora va a escuchar de nuestro micrófono si queremos o de nuestros parlantes de nuestro computador ahora voy a seleccionar el micrófono para que puedan ver voy a reproducir el vídeo para que puedan ver si se escucha y como podemos ver film ahora no hace ninguna función porque está escuchando el micrófono tendría que subirlo más para que se escuche ahora voy a cambiar a los parlantes de nuestro ordenador para ver si se escucha ahora si podemos escuchar que se escucha todo lo que estemos grabando con nuestro ordenador y eso que estoy utilizando otro programa para poder ver y capturar la pantalla pero ahora lo vamos a hacer con el programa de film ahora que haga esa grabación para que vean que se escucha es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado a solucionar este problema de grabar lo que se escucha en nuestro escritorio con nuestro programa filmora es muy sencillo muy fácil hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo